25 de julio, 20 horas, agora casa de la cultura, Dios salve a la reina Es una tarea bastante difícil invitar a Freddie Mercury, a medida que pasan los años se hace un poco más Pero creo que salimos cantando victoria, porque tenemos mucho ensayo de por medio, tratamos de cuidarnos No solo yo, el resto de los integrantes, porque también hacerlo Brian May es exhausto, tenemos que estar haciendo coros Pero en mi caso, trato de no corretear tanto por el escenario, de agotarme, sobre todo aquí en Ecuador que está muy alto Yo creo que lo más impactante de Freddie es el pedazo de artista que era Se supo inventar un personaje y transgredir, transgredir sobre todo, poder tener un concepto artístico inigualable Una cosa, una música, más allá que el rock, por ahí dice que lo inventaron los Beatles Pero Freddie Mercury supo como interpretar las canciones, supo como dar un concierto en vivo Supo como dominar a una gran masa de gente Me quedo con la genialidad, con el poder de la versatilidad, el poder de creación que tenía Freddie Mercury Porque el tipo de la nada te inventaba algo y era fabuloso, era mágico Así que me quedo con el concepto artístico de lo que era esa personalidad Queen en el estudio eran inigualables prácticamente Grabando, tú lo has visto, metían un montón de voces, montones de guitarras Yo creo que me dejaron una huella muy grande sabiendo cómo grabar Y sabiendo qué quería escuchar cada público en cada época, en cada año Se amoldaban a las épocas Y eso Queen lo supo manejar muy bien Y eso es justamente el legado que ha dejado esta gran banda She laid in, my time has gone She shivered down my spine But it's a kill all the time Goodbye everybody I've got to move Gotta leave you all behind If it fails to prove No more You 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 You